Fíjate que hay personas que tienen sentido el humor muy chingón y que no se dedican a esto como Hugo, como mi hermano y hay gente que es buena pa' madre, como mi vieja, que siempre me dicen que si no se enoja ¿Cómo se va a enojar si me chinga todo el día a mí, güey? Te voy a decir algo clave para los muchachos que les gusta la comedia Cuando te dan un remate, güey, porque te pueden dar 30 ideas Sí, el remate es el güey ¿Con qué remato? ¿Cuál es el remate? ¿Cómo acabo la plática? ¿Cómo acabo el chiste? ¿Qué es lo que truena aquí el pedo? Sí Entonces cuando gente como Hugo, que tenemos juntos ya muchísimos años y vamos a tener muchos años más te da un remate, pues no hay como, ese talento no hay con qué compararlo Fíjate que hay personas que tienen sentido el humor muy chingón y que no se dedican a esto como Hugo, como mi hermano y hay gente que es buena pa' madre, como mi vieja, que siempre me dicen que si no se enoja Le digo, ¿cómo se va a enojar si me chinga todo el día a mí, güey? Ayer, güey, estaba con el dentista, güey Entonces me hablaba por teléfono, entonces me tomo una selfie que estoy con el hocico así, el dentista aquí Le digo, estoy dentista Y luego ya cuando acabé, ya le hablo ¿Qué pasó? Todavía estaba sentado yo en la silla del dentista y el vato ahí Y le pongo el altavoz, aquí estoy con el dentista Oye, pregúntale cuánto te va a durar la curación, cuánto tiempo te va a durar ¿Cuánto tiempo me va a durar? Entonces el güey dijo, no, ya es la permanente, güey, te va a durar, va a durar más que tú Y le dice mi vieja, o sea, nomás dos años No, 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 güey O sea, siempre la gente dice, oye, ¿cómo le dices chingadera? No, ya me chinga de madre, güey Ya venimos en carretera No, ya venimos en carretera, Hugo Y un restaurante de carnitas ahí con un pinche puerco ahí, un puerquito, güey, de logotipo, güey Y le digo, mira, nomás que tenemos prisa, porque siempre que paso por aquí llego a comer ahí Y le decimos, ¿a dónde? Le digo, ahí hay el lugar ese, ¿dónde está el marranito? Sí Digo, ah, chinga, pues qué ganas de tomar riesgos a los pendejos No te van a comer, te van a meter al cazo, cabrón Te van a meter al cazo, chinga Entonces la gente, ese tipo de gente, como Hugo, como mi vieja, como mi carna Que te da los remates de algo, güey, está chingón para contar el pinche chiste, güey Porque ya planteas algo, pero ya tienes con qué darle en chingadas Hugo, te voy a contar la del muñeco, eso es muy bueno La del muñeco, que cuentes la del muñeco, güey Íbamos este, teníamos el evento en el Teatro de San Nicolás Y contratamos una boletera, la señora Alma Ella estaba ahí de boletera y llegamos al corte Y dijo Diana, vamos a darle ride A su casa aquí, bien cerquita Bueno, vamos Y Diana, párate en el Oxxo para unos refrescos Y la señora bien platicadora, la boletera Fíjese qué pasó, que no sé qué Y luego, Diana se baja al Oxxo a comprar los refrescos Le estaba platicando, ¿cómo se llama usted, oiga? Me llamo Hugo, pero me dicen el muñeco Fíjese Fíjese un muñeco que le estaba diciendo O sea, la señora te chingas, así le dicen Y luego se subió, Diana, le estoy platicando al muñeco Lo que pasó, ¿a quién? Al muñeco a tu hermano Dice que así le dicen Dijo, no te creas, no le dicen Y a Diana Pudaca en la cuadra así me dicen Y a Diana Pudaca en la cuadra así me dicen